La Procuraduría General de la República a través de la Delegación Estatal en Yucatán incineró droga y objetos del delito que se encuentran relacionados con diversas causas penales y carpetas de investigación, mismos que fueron asegurados en la entidad. Lo incinerado comprendió lo siguiente, 67 kilos, 597 gramos, 539 miligramos de marihuana, 3 kilos, 761 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 81 gramos, 336 miligramos de cocaína, además de anfetamina y carbamecepina, así como 4 unidades de LSD. En total fueron 140 objetos del delito relacionados con narcóticos que se destruyeron en el relleno sanitario ubicado en el tramo carretero Chalmú-Susula, en Mérida.